¡Claquetazo! ¡Echale papa! Aquí estamos otra vez los tíos, ¡viva la dobo! ¿Dónde estamos, Ramón? Mira, estamos aquí en la avenida de Tío Pepe, número 5, en Jerez de la Frontera, en el restaurante Antonio. ¿Ha dicho algo? Sí, en el restaurante Antonio ya sabéis que vamos a ver bigotos de gran categoría. Pero gran categoría, señores, que estamos aquí en Jerez, en los Jereles. Pero que a mí no ha dicho buenos días, no ha dicho nada. Eso digo yo, bueno, vámonos por derecho, buenos días, buenas tardes y buenas noches para el que nos vea de noche. ¡Go, vámonos! Señores, mira, vamos a brindar, vamos a brindar, siempre con un palito cortado. Hombre, por supuesto, estamos en los Jereles. Palo cortado, Cayetano, va para ustedes. Vámonos, mira. Cayetano del Pino. Te da cuenta, ¿no, mira? ¡Fu! ¡Te ha llevado! ¡Te ha llevado! ¡Grande Antonio! Esto es lo que se tomaría Antonio, ¿eh? Esto es esto, Antonio, mi compadre Antonio. ¡Pero mi padre! Está bueno, es lo que se tomaría un palito cortado. Bueno, pues... Sitio magnífico para tapear, para comer, para tener una buena reunión de amigos, de negocio. Siempre el restaurante Antonio, ¿eh? Pues sí, señor. Y sí, señores. Y señoras y señores. Y hoy venimos a presentaros, mira, te lo voy a enseñar a cámara, porque quiero que lo conozcáis. Porque todo el sabor de Andalucía, a tu alcance, señores. Andalucía sabe, Landalus. Un disparate. Un disparate. Nos han enviado nuestros amigos de Landalus, una cajita de un Mark Play. ¿Cómo se habla inglés ahora? Mark Play. Se llama Mark Play. De una tienda así, online, que están montando Landalus y nos han mandado unos productos. Ahora mismo la vamos a abrir, la caja. Vamos a abrir, el tirorazo. Vamos a abrirla. Oye, muchas gracias, Landalus. Siempre está apoyando, moviendo el bigote. Nos permitió ir a IFEMA, el Salón Gourmet en Madrid. Gracias a ellos nos facilitaron las credenciales para grabar allí en IFEMA, en Madrid. Estamos verdaderamente agradecidos. A ver si podemos abrir la caja, ¿no, Ramón? Espérate. Viene muy bien presentadito. Sí, sí, voy a dejarlo por aquí, en otra silla que tengo aquí. Vamos a mirar esto cómo va. Vamos, ábrela. La cajita. Y siempre, la verdad es que apostamos por Landalus. A ver, apostamos por Landalus. Con cuchillito, con cuchillito algo, ¿sabes? Sí, sí. Ahora, Ramón, hay que explicarles las cositas. ¡Vamos! Hay que buscarle aquí el turno. Vamos a ir a todos los productos. Mira, hay que apostar por Andalucía. A nosotros vamos a todas partes de España, pero por productos andaluces nos han enviado una cajita y vamos a ver todas las cosas que tiene. Mira, ¡oh! Aquí viene, Bicareful. Bicareful. Vamos a ir, espérate, espérate. Una tarjetita ya. Viene ya con una tarjetita. Vamos a leer la tarjetita. A ver, a ver qué pone. A ver, a ver qué pone. Ramón, enseña la cámara. Y ahora vamos a leer... Uy, esto trae un montón de cosas aquí. No, oledla, ¿no? Léela, léela, por derecho. Que yo leo siempre las cosas, ¿eh? Qué guay, Guillo. Dice, hola, amigos de Moviendo el Bigote. Arza, échale papa ahí. ¡Échale papa! Desde el equipo de Andalucía Sabe el Andalus, esperamos que disfrute de esta selección de productos con todo el sabor de Andalucía. Entre comillas, Andalucía. Ahí está. Eso es bueno, eso es bueno. Dice, gracias por confiar cada día en los productos andaluces. Sí, bandera de calidad de nuestra tierra. Uf, siempre, siempre, Guillo. Un producto gourmet, ¿eh? Claro que sí. Y 100% andaluces. Y se recuerda enviarnos fotos de tus recetas. Siempre lo que digo, si tenéis un productito andaluz, enviarnos recetas y nosotros las reenviamos al Andaluz o directamente al Andaluz. ¿La podéis hacer? Etiquetarnos en ella y contarnos todo lo que sepa sobre Andalucía y sus productos. Pues mira, otra iniciativa, una buena iniciativa, ¿no? Y aquí abajo, pues vienen algunas marcas. Algunas marcas, ¿no? Viene el Instagram, que es arroba andalucíasabe. Todo lo vamos a dejar al final del vídeo. Todo. Viene su Facebook, que es andalucíasabelandaluz. Ya sabéis, todo el mundo dándole la me gusta a la página de andalucíasabelandaluz Facebook. También tiene Twitter, que es arroba andalucías-sabe. Para que para mover bigote. Y este símbolo no sé lo que es. Es la tienda, la tienda, tienda.andalucíasabe.es. Lo vamos a dejar todo por escrito para... Ese es el enlace donde podéis comprar todos los productos que presentemos. Y los que están metiendo poquito a poco, diariamente, están metiendo más productos. Y podéis comprar. Claro, ese es el correo electrónico. Y después tenemos varias marcas, como el Majuelo. El Majuelo. Tenemos Ucisa. Descansillo. El Descansillo desde 1979. ¡Uf! Se le papa. Miel Linizate. Y Espadafor. Espadafor. Así que vamos del tiro. Venga, vamos del tiro. Venga, vámonos. Aquí tenemos de momento ya... Salmón en aceite de oliva. Salmón en aceite de oliva. De aquí, de Andalucía. Así que... De Ucisa. Nosotros tenemos que decir que lo hemos probado. Lo probamos en Madrid. Lo probamos en Madrid. Una exquisite. Una exquisite. Pero todos estos productos los vamos a probar en las redes. Y los vamos a enseñar. ¿No, Ramón? Yo tengo la garganta cerca. Venga, vamos a un puchito. Un puchito por derecho. Producto andaluz. Vamos. La Andaluz. Vámonos, la Andaluz. Vámonos. Para arriba. Siempre es positivo hacer... Te da alegría. Te da alegría. Aparte, huele a bota por dentro. La nariz sale a... Grande, grande. Sí que es verdad. A bodega. Y todos estos productos, cuando hagáis una recetita, nosotros los vamos a hacer. Moviendo el bigote vamos a probar. Y en la cocina, cárcame también. Los vamos a probar. Y vamos a pan. Busca, busca por ahí y a ver que hay más. ¿Esto qué es, Ramón? Espérate, lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Yo estoy nervioso. Es que yo estoy nervioso. Vamos a poner aquí para que se vaya viendo todos los productos. Esto... Mete caña y mete caña. No, no. Mira, escúchame. Por tabaco, por tabaco, por tabaco. Mira, mira. ¿Esto qué es? Mira, escúchame. ¿Esto qué es? Aquí el descansillo te porta bien, eh. El descansillo. El descansillo es... Ustedes son descansillos para tomar un tapeito. ¿Eso qué es? ¿Eso es jamón, no? Esto es jamón, tío. ¿Y esto qué es? Producto de España. Eso es jamón. De Andalucía, cocina. Y esto exactamente... Ah, wow. Pancete ibérica, señores. A ver cómo nos vamos a poner, eh. Este le damos dos huertecitas a la plancha y lo ponemos en un pan. Un huevo frito y una telera de pan para mojar. ¡Oh, maravilloso! Estoy viendo el huevo, estoy viendo el huevo ya cayéndose. Este es paleta de cebo. ¡Oh! Esto es panceta. Esto es panceta de ibéricas crudas, eh. Sí, sí, sí. Descansillo. ¿Y esta otra? ¿Una para ti y otra para mí? Ah, venga, venga, venga. Para los bocallillos. Del tironazo. Señores, ¿te gusta el Andaluz? Ya está. Del tironazo. Ya te está faltando tiempo. Me gusta. Comparte esta publicación a todos tus amigos. Métete. Métete en la página de ellos. En el descansillo también. Venga, vamos. Vamos, seguimos por ahí. Seguimos. Venga, dale, dale. Cada uno que habrá una. Venga, vamos abriendo estos productos. Te voy a dar yo un cuchillo. Viene bien enterradito esto. Sí, viene bien. No vea para abrirlo, hijo. No vea. Para los ladrones, hijo. Como está hecho, ¿eh? Señores, repetimos que estamos en el restaurante Antonio Jerez de la Frontera. Cádiz. Avenida de Tío Pepe 5. Número 5. Aquí podés reservar la mesa. Hay homenaje de pescado, carne, todo. Carne, jamones, bueno, de todo. Tiene de todo. Una especialidad, ¿eh? Increíble. ¿Sale papa? Este es el mismo. Este. ¡Oh! Escúchame. Castillo de Salobreña sin alcohol. Claro que yo, porque muchas veces cocinamos y dices, es que yo no tomo alcohol. Es que yo no tomo alcohol. Ajá. Mira que yo, un vinito especial de mesa. Mira, vamos a enseñar. ¿Eso qué es? ¿El mismo? Ah, mira, mira. No ha pagado uno. Venga, pelotazo, pelotazo grande, ¿eh? Mira, pelotazo grande. Un brinde, un brinde ahí. Venga, bueno. O sea, que este, a la gente que no, a lo mejor a la persona mayor también, a lo mejor que no, que no, yo no tomo alcohol. Pues mira, le echamos esto al vinito, lo tenemos en un envase pequeñito y sin alcohol. Que también lo tiene con alcohol. Pues claro, ¿viste? Castillo de Salobreña tiene todo, pero ha sacado este producto que es diferente. Así que nada, muchas gracias, Al Andaluz y muchas gracias, Castillo de Salobreña. Que, venga, toma, toma, venga. Vamos a abrir más cosas. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? A ver cómo lo puedo abrir. Yo he hecho. Muchas gracias, ¿verdad, Al Andaluz? Al Andaluz, ¿eh? Qué bien lo pasamos allí con ellos en Madrid. Lo pasamos, pero bien. Tremendo. En Monte Quinto también. En Monte Quinto. En Hacienda de Quinto, creo que fue. Capachos Majao. ¿Eso qué es? Esto parece que creo que es vinagre o algo así, ¿no? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Vinagre de Jerez, hombre. ¿Eso qué? Es lógico. El Maguelo. Vinagre de Jerez, el Maguelo. Pues eso que para una ensaladita. Este es de aquí de los otros, guillo. ¿Este dónde es? De aquí de Jerez. ¡Oh! Que yo ve. El Maguelo, además, un nombre precioso. Enseñalo otra vez, Enseñalo otra vez, Maguelo. Desde 1864. Señores, para tus ensaladas. Una ensalada buena. Además, para unas vinagretas así, para un salmón. Sí, sí. Mira, para el salmóncito este de oliva le hice un vinagretazo de eso y échale papa. Y esto es... Yo le voy a dar a que él es más experto en miel que yo. Miel. Miel de... Miel de dónde exactamente? Esta pone... Me... Melinizate. De Córdoba, de Córdoba. De Córdoba. Ah, vale, vale. Que no lo veía yo bien. Señores, mira la textura que tiene la miel. Y además, es una miel muy densa y oscura. Pues esto es bueno para todo el intestino, para la garganta, ¿no? Para todo. Esto es de gran categoría. Vamos a repetir, vamos a repetir. La empresa, la empresa es miel nízate. Eso, miel nízate, ¿eh? Miel nízate. Miel nízate. Miel nízate. Que no me acordaba yo. Miel nízate. Miel nízate. O sea, muchas gracias que lo vamos a hacer en las ensaladas, en las hamburguesitas. De Esquilón. Bueno, y aquí, pues, nos vienen explicados lo que es Lándalus, ¿sabes? Un par de libritos. Claro, lo que es Lándalus viene todos los productos aquí. Que ellos trabajan. Así que, si te metes Lándalus, producto, mira, por ejemplo, mira, aceituna. Aceituna por detrás. Está puesta. Y vamos a enseñar otra página al azar, ¿no? Al azar. El presidente, que también es amigo nuestro. Ah, hombre, claro que sí. Lo entrevistamos allí en Hacienda de Quinto. Vamos a enseñar otra cosita. Que ellos, mira, los espárragos los monteros. Que lo hemos probado también. Mira, los espárragos los monteros. Otro productazo andaluz. Y el tomate, Guillo. Y el tomate, y el tomate, Guillo. La caja viene muy bien presentada. Sí, muy bien presentada. Todo organizadito. Nosotros la hemos destrozado. Sí, nosotros la hemos destrozado. Pero bueno, señores, pues nada. Productazo, Guillo. Productazo, productazo andaluz. Por derecho. Por derecho. Y, Guillo, muchas gracias. Vamos a hacer un... Un brindis final. Y agradecer a todos estos productos que los vamos a ir sacando poquito a poco. En recetas, comiéndolo. Y compartir, me gusta. Y meterse en el Andaluz y comprar estos productazos. En el Facebook, en el Facebook Andaluz. Del tirón, eh. Buscarlo, eh, señores. Moviendo el bigote, no se te olvide. O en Instagram. O en todas las... Todas las redes, por derecho, eh. Siempre el andaluz... Producto de Andalucía, ¿no? Pues sí. Vamos a dar un brindis. Vamos. Palo cortado. Restaurante Antonio. Vámonos. Vámonos. Vámonos del tirón a eso. Vámonos. Vámonos.